A mi amorcito le va a encantar mi regalo Besarte a ti es como besar un perro Ay, me prometiste que ibas a dejar a mi amiga para estar conmigo Esta noche la dejo y no escapamos a la playa, mi amor Ah, se quiere escapar con mi amiga Me estás engañando con mi amiga, maldito perro infierno No, no No, no, no puede ser, alguien se comió mi chocolate Moxie, ¿verdad? vuelve a la cama No, se comió mi chocolate Vas a morir perra, perra comedora de chocolates ajeno Ay, aquí están, solo era un sueño Oh, me encanta verla dormir Vamos a comprar todo ¡Sabatel janea! Estamos en un super, aquí todo es gratis Quiero estas papas ¿Una sola? ¡Agárrate toda! ¡El paraíso! ¡Narima morutai wa nai! ¡Sí, huevón! Hay de ese 50% de descuento producto seleccionado Entonces si yo selecciono una papa, tengo 50% de descuento Pero si selecciono dos papas, tengo 100% Tenemos golosinas para tres años Bueno, ¿y tú qué me ves? ¿Dónde está tu papá? Alta en el cielo Oh, pure niño El total son 25 mil dólares No, gracias, lo llevaremos gratis Usted me recuerda mucho a él Qué tier, ¿no hay algo que pueda hacer por ti? Cuando me vaya, ¿me puedes decir adiós, hijo? ¿Te amo? ¿Me vas a hacer llorar? ¡Claro que sí! Nada es gratis aquí, niño Mi papá lo va a pagar ¡Adiós, papá! ¡Adiós, hijo! ¡Te amo! ¡Qué buen niño! El total son 25 mil dólares Su hijo se va a quedar ciego ¿Cómo me voy a quedar ciego si hasta le veo el moco que tiene ahí? ¡Hacéle caso al doctor! Si vuelve a usar el celular, una vez más perderá la vista ¡Ah, sos ridículo! ¡Te quiero estafar! ¡No más celular! ¡No más celular! ¡Escuchaste! ¡No, no escucho! El celular me dejó sordo Maxito, espera afuera, por favor Al menos no puedo caminar No vaya a ser que el celular me saque las patas también Muchas gracias, doctor Esto es para usted Y espero que así se ponga las pilas con los estudios Es un placer ayudar a los niños ¡Tienes prohibido volver a usar un celular! ¡Hasta será sencillito! ¡A papá, a abrir la boca! ¿A que no la metes? ¡Sí! ¡Ah, mamá, se está ahogando! ¡José! ¡Escúmpelo! ¡Escúmpelo! ¡Rápido, llama a una ambulancia! ¡El celular! ¡No sé dónde está! ¡Llámala tú! ¡Tú me prohibiste usar el celular! ¡Era mentira! ¡Era mentira! ¡Ya le pagué al doctor! ¡Lo sabía! La vergüenza que me haces pasar ¡La vergüenza que me hiciste pasar! ¿Y ahora qué hizo? No quiso entrar a la escuela Me hizo un berrinche en la entrada ¿Ah, sí? Yo te voy a mandar a la escuela, pendejo de mierda No, es un berrinche, es arte puro ¿De qué habla? Velo tú mismo Un extraño nos grabó Y estamos en todo el internet Yo no quiero ir al colección Hoy no No quiero entrar a la escuela La madre está una borracha Si a mi compañera les apesta la bombacha No, hoy no 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 quiero entrar a la escuela La madre está una borracha Si a mi compañera les apesta la bombacha No Hoy no 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 nos lleva la matemática Si mi mamá se pone paranoica Si la llevo un cerro en aritmética Y esa cosa algebraica Si no puedo ir al baño No hay papá No puedo ir al baño No hay papá Por tu culpa tu madre me abandonó Ahora me vas a ayudar a recuperarla Bueno, ya La vas a recuperar Más te vale ¿Qué hago? Llamala y decirle esto Si esto no funciona me vas a conocer de verdad Hola, bombón ¿Y ahora qué? Toma el aire del control Digo, el control del aire ¿Para qué voy a hacer eso? Solo hazlo, por favor, ¿sí? Ok, ya Ahora tienes que apagarlo Ok Ya está apagado Ahora dime, ¿qué sientes? Pues siento frío Siento mucho frío Eso es lo que siento todas las noches que duermo lejos de ti Ok Ahora tú toma el control del tele Si Dame el control Aquí lo tengo Ahora apaga la tele y dime qué ves Veo todo negro Si Ese es el color del hombre con el que me estoy acostando ¿Funcionó? Si Si funcionó ¿Me devuelves mi boxer? Ven a buscarlo a la ducha Pues allá voy, picarona Hola, soy el inspector de matrimonios fieles Ay, sí, lo estaba esperando Por favor, pase Gracias ¡José, llegó el inspector! Tienes que ayudarme Hazme tu tarjeta de crédito ¡Eres un hijo de... ¡José! Está bien, aquí tienes, aquí tienes Ponte ato y ato ¡No me hagas ir a buscar! Ya, ya, estaba en el baño Muy bien, comencemos ¿Cuándo se conocieron? ¡Uf! 26 de abril del 2001 26 de abril del 2001 A las 16 horas en el parque Las Gorriadas La viste sola y te acercaste a hablarle ¿Cómo carajo sabes eso si no existías? Yo le he sido cuándo y dónde reencarnar ¿Con quién hablas? Con mis pensamientos Con mis pensamientos Muy bien, continuemos ¿Cuál es el nombre completo de su esposa? PlayStation 5 y comprar PlayStation 5... ¡Mónica! ¡Mónica! ¿Tarjeta rechazada? Di mi nombre completo Ah, Mónica... Mónica... ¿Qué carajos es Laura? Es mi amante Es mi amante ¡No! ¡Hijo de tu puta madre! Ah, pose mal un número ¡Ah, pues me abarga! Te estoy diciendo que un amni se llevó a nuestro hijo Y yo te digo que solo quiere llamar la atención ¿En su planeta hay chocolate? Sí ¿Y bate que bate? ¿Qué cosa? El chocolate De todos los humanos que hay, ¿por qué eligieron este retrasado? ¡Insolente! ¡Ay, ay! Solo quería ver si tiene el reflejo No vuelvas a hacerlo ¿Conocés al Messi? Dicen que es de otro planeta Messi no tiene nada de especial ¡Ah! Casi, gato Ahora sí te mato ¡Ay, baja el arma! ¡Nadie puede tocar a la novia! ¿Cómo que a la novia? Acá se lo olvidaste Mañana nos casaremos Oigan, no me van a creer Pero nos están invadiendo los alienígenas ¡Sí! Toda la vida me preparé para esto No dejen que los muerdan ¡O se convertirán en ellos! ¡SANBANGATION! Yo entiendo que todos los alienígenas sean gay y en especial este Pero yo no lo soy Pues esta noche lo serás Maxito, despierta ¿Dónde conecta la chocolate, Willy Wonka? ¡Yo no soy Willy Wonka! Ah, ¿y ahora qué quieres? No hagas ruido Pero si son Wisin y Yandel Mi mamá vino a buscarme ¡Volveré a mi casa! ¡Caguano! Ya no tendré que preocuparme Que te coma mi Michi Mi hijo dice que lo trataste bien Queremos invitarte a nuestro hogar Creo que no le contó Que le abrí el estómago a la mitad ¡Sí me contó! Y eso es una muestra de amor en nuestra cultura Ahora tienes que casarte con mi hijo ¿Qué carajo dijo? Si te niegas, te golpearé con esto Una chancla alienígena Si te toca, te desintegra Ya le envié la foto a la NASA Y vendrán por hostadas Nosotros somos la NASA Ah, Kaki, Kaki, despierta Ya, Machinaide Acabo de ver un ovni encima de la casa Los extraterrestres te llevaron a Maxito ¡Ay no! Pobres alienígenas Desde ayer que no veo al gato Y no ha tocado su comida Iré a preguntarle a los vecinos Te acompaño Estoy loco ¡Ay! Estoy loco ¡Lalalalalala! ¡Caca, caca, caca, caca! ¡Laaaa! ¿Vas a hacerme cariñito en la pancita? No, te voy a abrir la panza al medio Oh No puedo creer que sean reales ¿Tú lo sabías? Los rescaté en el área 51 Y me prometió que no comería mascotas ni humanos Los chinos como Kaki también comen gatos Y no les dices nada ¡Yábrero! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Abrero, taca, taca, taca! Hame algo para abrirlo No, hijo, ¿por qué me haces esto? ¡Soy tu madre! ¡Aaah! Pueden tomar forma humana Muchos líderes son como este Entonces ellos nos controlan ¡Ay, esa es mi campera de claro! Tenía el sabor de un animal muy rico ¡Mina, qué conste ronco! ¡Ah! Lleva cuatro días Allá adentro ¡Encontramos al gato! ¡Vuelve a poner todo en su lugar! ¡Está bien! ¡Más que evocada! ¡Tú vuelve allá adentro! ¡No! ¡Huele feo allá adentro! Te apuesto mil dólares A que no le quitas la espada a Kaki ¡Echo, muy peligroso! ¡Me encanta! Un trato es un trato Pero conozco a alguien A quien nunca le podrías ganar ¡Nu, ¿quién? ¡Tu madre! ¡A mamá! ¡Te apuesto mil dólares! ¡Acá mis pedos huelen a rosas! ¿Qué dijiste? ¡Ay, ay! ¡Tan a miedo de apartar! ¡Yo perder! Es imposible que un pedo huela a rosas A menos que me esté engañando Y tenga una botella de perfume en el pantalón ¡Pero sin pantalón! ¡No quiero trampas! ¡Yo no te voy a mostrar mis nalguitas! ¡Hasta hace un año yo te limpiaba el culo! ¡Ay, Dios! ¡Lo que hago por cincuenta mil dólares! ¡Ay, Dios! ¡Lo que hago por mil dólares! ¡Ay, qué olor! ¡Paparía! ¿Qué te hagan? ¡Ah! ¡Sabía que perderías! ¡Fue muy sencillo ganarle! ¡Crey yo que sus pedos huelen a rosas! ¡Pero se equivocan o huelen a podridos! ¡Ja, ja, ja! ¡Dólares! ¿Qué te dejarías tirar un pedo en la cara? ¡Pagame, viejo! ¡Un día con las casas! Bueno, ¿y tú por qué viniste? ¿Acaso te gustamos o qué? Chicas, yo la invité ¡Nadie gusta adoptar la casona! ¡Todos los chicos nos aman! Señoritas, ¿desean conocer la recomendación del chef? ¿O prefieren explorar el menú por su propia cuenta? ¡Ay, te atrevido! Ahorita no estamos buscando pareja, sigue tu camino Discúlpela, tienen problemita ¡Él quiere comernos a nosotras! ¡Y uno, y dos, y uno, y dos! ¡Y uno, y dos, yame el 551! ¡Eso, Maxito! ¿Cuánto estás levantando con esa bestia? ¡Dos toneladas! ¡Diablo! ¡Niña! ¡Ey, niña! ¡Lo estás haciendo mal! ¡Ja! Está claro que te gusta y solo buscas una excusa para hablarme ¡Entrenador, yo la estoy haciendo bien! ¡No, tú estás peor que ella! ¡Dice que quiere darme clases privadas! ¡Oh, y el entrenador está enamorado! Yo conozco dos ejercicios nuevos que les va a poner la nalga como dos piñatas ¡Vale, yo primera! ¡No, yo primera! Tienen que poner la cabeza ahí ¡Así está bien! ¡Sí, no te muevas! La empresa está en quiebra ¿Cómo diablos pasó esto? La empresa solo facturaba gracias a Maxito, pero él desapareció No puede ser ¿Usted sabe dónde está Maxito? Señor, señor, extraño mucho su piel, aún sueño con usted ¿Y ahora qué voy a hacer con mi vida? Señor, si no respondes es porque aún me ha... Yo haré un negocio en línea Esta va a ser mi oficina ¡Haré una fortuna aquí! ¡Qué lugar tan lindo para trabajar! Kumospace es el mejor lugar de trabajo online Solo tienen que ingresar a la página de Kumospace Y crear la sala para luego invitar a las personas Y hasta pueden cambiar los muebles y decorarlo todo a su gusto Aquí invitaré a los inversionistas para venderles mi producto Los chocolates Maxitos Y aquí los recibiré ¡Ahí viene mi primer cliente! José, ¿puedes explicarme esto? José, respondeme, ¿acaso ya no me amas? Hace mucho tiempo, mi esposa y yo ¡Mi madre! No, tu madre era una loca infiel, igual que tu esposa ¿Kami qué? ¿Que yo qué? ¡Cállese! ¡Maxito llegaba al mundo por primera vez! Mi hijo será el mejor guerrero de los cien reinos ¡El alma del niño está maldita! ¡Kermit, cállela, que era loca! ¡Un alma expulsada del cuarto cielo aterritó en el cuerpo del niño! ¡Tienes razón! Entonces solo queda abortarlo ¡Siento que a mi niño lo arrojaré a un volcán! ¡Lo arrojaré a un volcán! La única opción fue separar el alma del cuerpo ¡Ese niño es el alma maldita de Maxito Soulmark! ¡No! ¿Quién se atreva a invocarme? ¡Ah! ¡Ah! ¡Jejejeje! ¿Y por qué te pega, bro? ¡Ah! ¡Maldito! ¡Almaquito! ¡Hijo! ¡Deja de hacer eso! ¿Cuándo me devuelva mi cuerpo? ¡Nunca! Entonces ven y peleamos ¡Ah! ¡Que ahora peleamos primero! ¡Vamos a comprar todo! ¡Saba ten chanera! ¡Estamos en un super aquí todo gratis! ¿Quiero estas papas? ¡Una sola! ¡Agárrate toda! ¡El paraíso! ¡No! ¡Nanimo! ¡Mundo! ¡No hay un montón de cosas! ¡Sí, huevón! ¡Hay de ese 50% de descuento producto seleccionado! Entonces si yo selecciono una papa, tengo 50% descuento Pero si selecciono dos papas, tengo 100% ¡Liarniñetara! Tenemos golosinas para tres años Bueno, ¿y tú qué me ves? ¿Dónde está tu papá? Alta en el cielo ¡Oh! ¡Pure niño! El total son 25 mil dólares No, gracias, lo llevaremos gratis Usted me recuerda mucho a él ¡Qué tierno! ¿Hay algo que pueda hacer por ti? Cuando me vaya, ¿me puedes decir adiós, hijo? ¿Te amo? ¿Me vas a hacer llorar? ¡Claro que sí! Nada es gratis aquí, niño Mi papá lo va a pagar ¡Adiós, papá! Adiós, hijo, te amo ¡Qué buen niño! El total son 25 mil dólares Su hijo se va a quedar ciego ¿Cómo me voy a quedar ciego si hasta le veo el moco que tiene ahí? ¡Hacele caso al doctor! Si vuelve a usar el celular, una vez más perderá la vista ¡Ah, sos ridículo! ¡Te quiero estafar! ¡No más celular! ¡No más celular! ¿Escuchaste? No, no escucho El celular me dejó sordo Maxito, espera afuera, por favor Al menos puedo caminar No vaya a ser que el celular me saque las patas también Muchas gracias, doctor Esto es para usted Y espero que así se ponga las pilas con los estudios Es un placer ayudar a los niños ¡Tienes prohibido volver a usar un celular! Esto será sencillito A papá, a abrir la boca ¿A que no la metes? Sí ¡Ah, mamá se está ahogando! ¡Ay, José! ¡Escómpelo! ¡Escómpelo! ¡Rápido, llama a una ambulancia! El celular no sé dónde está, llámala tú Tú me prohibiste usar el celular ¡Era mentira, era mentira! ¡Yo le pagué al doctor! ¡Lo sabía! ¡La vergüenza que me haces pasar! ¡La vergüenza que me hiciste pasar! ¿Y ahora qué hizo? No quiso entrar a la escuela Me hizo un berrinche en la entrada ¿Ah, sí? Yo te voy a mandar a la escuela, pendejo de mí No, es un berrinche, es arte puro ¿De qué habla? Velo tú mismo Un extraño nos grabó Y estamos sentados en Internet Yo no quiero ir al colección Hoy no, no quiero entrar a la escuela A la madre de una borracha Y a mi compañera les apesta la bomballa No, hoy no No, no quiero entrar a la escuela A la madre de una borracha Y a mi compañera les apesta la bomballa No, hoy no No, no No nos lleva la matemática Si mi mamá se pone paranoica Si le llevo un cerro en aritmética Y esa cosa algebraica Y no puedo ir al baño No hay papá No puedo ir al baño No hay papá Por tu culpa tu madre me abandonó Ahora me vas a ayudar a recuperarla Bueno ya, la vas a recuperar Más te vale ¿Qué hago? Llamale y decíle esto Si esto no funciona me vas a conocer de verdad Hola bombón ¿Y ahora qué? Toma el aire del control Digo, el control del aire ¿Para qué voy a hacer eso? Solo hazlo, por favor, ¿sí? Ok, ya Ahora tienes que apagarlo Ok Ya está apagado Ahora dime, ¿qué sientes? Pues siento frío Siento mucho frío Eso es lo que siento todas las noches que duermo lejos de ti Ok Ahora tú toma el control del tele Si, dame el control Aquí lo tengo Ahora apaga la tele y dime qué ves Veo todo negro Sí Ese es el color del hombre con el que me estoy acostando ¿Funcionó? Sí Sí, sí, funciona ¿Me devuelves mi boxer? Ven a buscarlo a la ducha Pues allá voy, picarona Hola, soy el inspector de matrimonios fieles Ay, sí, lo estaba esperando Por favor, pase Gracias ¡José, llegó el inspector! Tienes que ayudarme Hazme tu tarjeta de crédito ¡Eres un hijo de... ¡José! Está bien, aquí tienes, aquí tienes Ponte ato y ato No me hagas ir a buscar Ya, ya, estaba en el baño Muy bien, comencemos ¿Cuándo se conocieron? Uf, 26 de abril del 2001 26 de abril del 2001 A las 16 horas en el parque Las Gorriadas La viste sola y te acercaste a hablarle ¿Cómo carajo sabes eso si no existías? Yo decido cuándo y dónde reencarnar ¿Con quién hablas? Con mis pensamientos Con mis pensamientos Muy bien, continuemos ¿Cuál es el nombre completo de su esposa? PlayStation 5 y comprar PlayStation 5 Mónica, Mónica ¿Tarjeta rechazada? Di mi nombre completo Ah, Mónica, Mónica Me quiso estafar Laura Mónica, Laura ¿Qué carajos es Laura? Es mi amante Es mi amante ¡No! ¡Hijo de tu puta madre! Ah, puse mal un número ¡Ah, pues me abarga! Te estoy diciendo que un amni se llevó a nuestro hijo Y yo te digo que solo quiere llamar la atención ¿En su planeta hay chocolate? Sí ¿Y bate que bate? ¿Qué cosa? El chocolate De todos los humanos que hay ¿Por qué eligieron a este retrasado? ¡Pah! ¡Insolente! ¡Ay, ay! Solo quería ver si tiene el reflejo No vuelvas a hacerlo ¿Conocés al Messi? Dicen que es de otro planeta Messi no tiene nada de especial ¡Pah! ¡Casi, gato! Ahora sí te mato ¡Ay, baja el arma! ¡Nadie puede tocar a la novia! ¿Cómo que a la novia? Acá se lo olvidaste Mañana nos casaremos Oigan, no me van a creer Pero nos están invadiendo los alienígenas ¡Sí! Toda la vida me preparé para esto No dejen que los muerdan ¡O se convertirán en ellos! ¡SAN BANGAY SHON! Yo entiendo que todos los alienígenas Sean gay en espacial este Pero yo no lo soy Pues esta noche lo serás Te estoy diciendo que un amni se llevó a nuestro hijo Y yo te digo que solo quiere llamar la atención ¿En su planeta hay chocolate? Sí ¿Y bate que bate? ¿Qué cosa? El chocolate De todos los humanos que hay ¿Por qué eligieron a este retrasado? ¡Pah! ¡Insolente! ¡Ay, ay! Solo quería ver si tiene el reflejo No vuelvas a hacerlo ¿Conocés al Messi? Dicen que es de otro planeta Messi no tiene nada de especial ¡Pah! Casi, gato Ahora sí te mato ¡Ay, baja el arma! ¡Nadie puede tocar a la novia! ¿Cómo que a la novia? ¿Acaso lo olvidaste? Mañana nos casaremos Oigan, no me van a creer Pero nos están invadiendo los alienígenas ¡Sí! Toda la vida me preparé para esto No dejen que los muerdan O se convertirán en ellos ¡SAN BANGATION! Yo entiendo que todos los alienígenas Sean gay Y en especial este Pero yo no lo soy Pues esta noche lo serás Maxito, despierta ¿Dónde conecta la chocolate, Willy Wonka? ¡Yo no soy Willy Wonka! ¿Y ahora qué quiere? No hagas ruido Pero si son Wisin y Yandel Mi mamá vino a buscarme Volveré a mi casa ¡Caguano! Ya no tendré que preocuparme Que te coma mi Michi Mi hijo dice que lo trataste bien Queremos invitarte a nuestro hogar Creo que no le contó Que le abrí el estómago a la mitad Sí me contó Y eso es una muestra de amor En nuestra cultura Ahora tienes que casarte con mi hijo ¿Qué carajo dijo? Si te niegas te golpearé con esto Una chancla alienígena Si te toca te desintegra Ya le envié la foto a la NASA Y vendrán por ustedes Nosotros somos la NASA ¡Caki! ¡Caki! ¡Despierta! ¡Ya, Machinaide! ¡Acabo de ver un ovni encima de la casa! Los extraterrestres te llevaron a Maxito ¡Ay no! ¡Pobres alienígenas! Desde ayer que no veo al gato Y no he tocado su comida Iré a preguntarle a los vecinos ¿Te acompaño? Estoy loco ¡Ay! Estoy loco ¿Vas a hacerme cariñito en la pancita? No, te voy a abrir la panza al medio No puedo creer que sean reales ¿Tú lo sabías? Los rescaté en el área 51 y me prometió que no comería mascotas ni humanos. Los chinos como Kati también comen gatos y no les dices nada. ¡GRABEROOOOOO! ¡Abre, ya no hablo, tachatacha! Hazme algo para abrirlo. No, hijo, ¿por qué me haces esto? ¡Soy tu madre! Pueden tomar forma humana, muchos líderes son como este. Entonces ellos no controlan. ¡Ay, esa es mi campera de cuero! Tenía el sabor de un animal muy rico. ¡Mina, qué conste ero acá! ¡Lleva cuatro días, allá adentro! ¡Encontramos al gato! ¡Vuelve a poner todo en su lugar! ¡Está bien, me has equivocado! ¡Tú vuelve allá adentro! ¡No, huele feo allá adentro! Te apuesto mil dólares a que no le quitas la espada a Kaki. ¡Ay, está muy peligroso! ¡Me encanta! Un trato es un trato, pero conozco a alguien a quien nunca le podrías ganar. ¡No, ¿quién? ¡Tu madre! ¡A mamá te apuesto mil dólares! ¡Acá mis pedos huelen a rosas! ¿Qué dijiste? ¡Ay, ay! ¿Te harás miedo de apartar? ¿Yo perder? ¡Es imposible que un pedo huela a rosas! ¡A menos que me esté engañando y tenga una botella de perfume en el pantalón! ¡Pero sin pantalón! ¡No quiero trampas! ¡Yo no te voy a mostrar mis nalguitas! ¡Hasta hace un año yo te limpiaba el culo! ¡Ay, Dios! ¡Lo que hago por cincuenta mil dólares! ¡Ay, Dios! ¡Lo que hago por mil dólares! ¡Ay, qué olor! Paría, ¿qué te anda? ¡Ja! ¡Sabía que perderías! ¡Fue muy sencillo ganarle! ¡Creyó que sus pedos huelen a rosas! ¡Pero se equivocó o huelen a podridos! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¿Qué? ¡Me apostó cincuenta mil dólares! ¿Qué te dejarías tirar un pedo en la cara? ¡Pagame, viejo! ¡Un día con las cazos! Bueno, ¿y tú por qué viniste? ¿Acaso te gustamos o qué? Chicas, yo la invité. ¡Nadie gusta a la cazona! ¡Todos los chicos nos aman! Señoritas, ¿desean conocer la recomendación del chef? ¿O prefieren explorar el menú por su propia cuenta? ¡Ay, te atrevido! Ahorita no estamos buscando parejas. ¡Sigue tu camino! Disculpenlas, tienen problemitas. ¡Él quiere comernos a nosotras! ¡Ida! 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 ¡Dia, mil quinientos cincuenta y uno! ¡Eso, Maxito! ¿Cuánto estás levantando con esa bestia? ¡Dos toneladas! ¡Diablo! ¡Niña! ¡Ey, niña! ¡Lo estás haciendo mal! ¡Ja! ¡Está claro que te gusta y solo buscas una excusa para hablarme! ¡Entrenador! ¿Yo la estoy haciendo bien? ¡No! ¡Tú estás peor que ella! ¡Dice que quiere darme clases privadas! ¡Ajá! ¡Ay! ¡El entrenador está enamorado! ¡Yo conozco dos ejercicios nuevos que les va a poner la nalga como dos piñatas! ¡Vale! ¡Yo primera! ¡Yo yo primera! ¡Tienen que poner la cabeza ahí! ¡Así está bien! ¡No te muevas! ¡La empresa está en quiebra! ¡¿Cómo diablos pasó esto?! ¡La empresa solo facturaba gracias a Maxito! ¡Pero él desapareció! ¡No puede ser! ¿Usted sabe dónde está Maxito? Señor, señor, extraño mucho su piel Aún sueño con usted ¿Y ahora qué voy a hacer con mi vida? Señor, si no respondes es porque aún me ama Yo haré un negocio en línea Esta va a ser mi oficina, haré una fortuna aquí Qué lugar tan lindo para trabajar Kumospace es el mejor lugar de trabajo online Solo tienen que ingresar a la página de Kumospace Y crear la sala para luego invitar a las personas Y hasta pueden cambiar los muebles y decorarlo todo a su gusto Aquí invitaré a los inversionistas para venderles mi producto Los chocolates Maxitos Y aquí los recibiré Ahí viene mi primer cliente José, ¿puedes explicarme esto? José, respondeme, ¿acaso ya no me amas? Hace mucho tiempo, mi esposa y yo ¿Mi madre? No, tu madre era una loca infiel, igual que tu esposa ¿Qué a mí qué? ¿Que yo qué? ¡Cállese! Maxito llegaba al mundo por primera vez Mi hijo será el mejor guerrero de los cien reinos ¡El alma del niño está maldita! ¿Qué es mi calle la anciana loca? Un alma expulsada del cuarto cielo aterrizó en el cuerpo del niño Tienes razón Entonces solo queda abortarlo Siento que a mi niño lo arrojaré a un volcán Lo arrojaré a un volcán La única opción fue separar el alma del cuerpo Ese niño es el alma maldita de Maxito Soul Max ¿Quién se atreve a invocarme? ¿Y por qué te pegás, bro? ¡Maldito! ¡Ay, Maxito! ¡Hijo! ¡Déjalo hacer eso! ¿Cuándo me devolvas mi cuerpo? ¡Nunca! Entonces vení y peleamos ¡Ah, que ahora peleamos primero! ¡Ah! ¡Nunca! 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 ¡Nunca!